En la concientización, en la recolección de residuos, participan jóvenes y adultos. Estos van con una bolsa, hay diferentes distancias, y van recogiendo basura, recogiendo todos los residuos que hayan en la calle, mientras van haciendo la actividad física. Nosotros del primer día instalamos el tema de la sustentabilidad ambiental y siempre trabajamos en ese sentido, buscando incentivar lo que es la separación de residuos, concientizando a los jóvenes, concientizando a las escuelas, y en este caso, bueno, trabajando en conjunto con otras entidades para perfeccionar esta concientización. Muchos niños, muchos adultos mayores, y creo que es un tema que rápidamente va creciendo en la consideración de los vecinos de la capital, así que estamos acá abonando en ese sentido y sumando. Ellos vinieron con esta propuesta, que la tomamos rápidamente, y bueno, nos pusimos en este barrio tan importante de las mil viviendas, donde hay tantos vecinos, tantos participantes, y ahí resolvimos empezar por acá. Bueno, Felices es la segunda, es la primera aquí de Corrientes, y por lo que veo de muchas más. El origen de esto tenía que ver con darle luz a un equipo de rugby de originarios, de Formosa, los compi, que ellos viven a 12 kilómetros de la ciudad, y esto los acercaba un poco al pueblo, y los ponía de igual a igual, que era un poco nuestra idea. Participó todo el deporte, el rugby, el fútbol, el básquet, la náutica, nos hicimos conocer por las empresas, conocían de la fundación, conocieron de los compis que si bien los tenían al lado, no sabían ni que existían, y salió genial, la verdad que muy contentos. Les contamos la idea a mis amigos de Corrientes, bueno, y aquí estamos, así que muy contentos. Bueno, evidentemente las cosas no suceden por casualidad, evidentemente hay algo que nos conectaba y tenía que ver con esto. Si no me equivoco, la vez que vine, justo tuvieron un encuentro de alcaldes, de aquí, del país, y si no me equivoco, de algunos países vecinos también, exactamente. Y a partir de ahí, bueno, nos conocimos con varios de los integrantes, y con Javier Rodríguez, que la verdad que mis palabras de agradecimiento, desde el día cero se puso toda la organización al hombro, además piensen que yo vivo y estoy en Buenos Aires, y esto sucede, y sucedió acá, así que agradecidos, agradecidos de todas las marcas que nos acompañaron, y creo que lo más importante, que fue lo que me fueron diciendo en cada uno de los encuentros, es que la iniciativa les gustó. Así que, bueno, evidentemente esto es sembrar una semilla y después cosecharla. La verdad que estamos muy contentos, calculamos un poquito más de 300 personas, con este clima tan particular en esta época del año, así todo, una buena convocatoria, con gente mayoritariamente de las mil viviendas. En esta maratón de la limpieza, Yo Limpio Mi Ciudad, que es la primera que se realiza en nuestra ciudad, la segunda en el país, y que con este impulso, que se ve en este evento, realmente estamos en proyección para hacer el próximo año. Muy coordinado, trabajaron todas las áreas del municipio, trabajó la Subsecretaría de Deportes, trabajó la Subsecretaría de Tránsito, Guardia Urbana, Electrotecnia, en realidad, más allá de que fue organizado por la Secretaría de Ambiente, todo el equipo del municipio estuvo trabajando en forma muy coordinada, y esto es el producto de eso, ¿no es cierto?, que en una combinación de una actividad deportiva, de una recreación y actividad deportiva, junto con la concientización ambiental, con un solo objetivo, ¿no es cierto?, con un sustento en uno de los ejes que tiene el municipio, que fue trazado a un principio por el Intendente Tazano, que es Corrientes, Ciudad Sustentable.